Ya es tarde, no digas nada más, ya sé que es tarde Y pagaré mi error Antes tú me querías como ahora te quiero yo Resuerdo aquellos labios susurrándome al oído Las noches más bonitas contigo he vivido Te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más que amigos Dime ahora como te olvido Porque sin ti me derrumbo, me he dado cuenta tarde Porque sin ti me derrumbo, perdido en este mundo mi alma lentamente harto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!